Uno de nuestros propósitos es cambiar la forma en la que la gente se viste, se calza, que la gente a la hora de vestirse no recurra al fast fashion, a productos fabricados en otros países o de baja calidad, sino que consuma, por así decirlo, de forma responsable. No Time es la primera marca de zapatillas hechas con pelotas de tenis recicladas recogemos y reciclamos las pelotas de tenis para insertarlas en la suela de la zapatilla y además colaboramos con la fundación a la par de personas con discapacidad intelectual. Todo empezó aquí, en una pista de tenis. Después de jugar un partido de tenis, cuatro amigos, empezamos a pensar qué se podía hacer con las pelotas porque las íbamos a tirar. Preguntamos en el propio club qué hacer con ellas, nos dijeron que las tirásemos en cualquier lado. Entonces, un poco a raíz de eso, empezamos a investigar, a ver qué salidas se le podía dar a las pelotas de tenis. Finalmente, nos decantamos por entrar en el sector del calzado y hacer zapatillas con pelotas de tenis. El proceso de producción de las zapatillas No Time consta de varias fases. La primera fase de todas es la recogida de las pelotas de tenis y pádel en los clubs. Una vez las recogemos, las llevamos para reciclarlas y las trituramos. Una vez tenemos la pelota de tenis triturada, en esta fábrica se hace la confección de la zapatilla. Os voy a enseñar cómo se hace. En esta parte de aquí, lo que se hace es que se junta la pelota de tenis triturada con la goma natural y se junta con la tela, que previamente ha sido cortada y cosida, entonces por fusión y por calor se unen. Y luego, una vez se une la suela con la tela, vemos aquí cómo quedaría la zapatilla. Aquí se ve perfectamente la pelota de tenis y que la zapatilla está terminada. Lo que pasa es que tiene algunas imperfecciones que en otra parte de la fábrica las eliminan, las cortan, lo limpian todo, le ponen los cordones y luego ya lo empaquetan y la zapatilla está terminada y lista para entregar. Cuando les propusimos a los clubs de tenis y de pádel aquí en Madrid reciclar las pelotas, la respuesta por su parte la verdad que fue muy buena. Diría que en la mayoría o el 100% de los clubs lo acogieron y estaban dispuestos a darnos las pelotas, a colaborar con nosotros. Y bueno, nos dimos cuenta que hay muchos clubs que tienen un problema con el acúmulo de tanta pelota y la acogida fue buenísima. Nosotros somos una escuela bastante grande con aproximadamente entre 2.400 y 2.500 alumnos y hacemos un gasto anual de unas 10.000 pelotas. El material de que están hechos estas pelotas es muy difícil de reciclar y entra en juego proyectos o iniciativas como la de No Time. Efectivamente, la idea de que se le pueda dar una segunda vida a esas pelotas de tenis nos pareció una iniciativa muy novedosa y nos encantó porque cumplía con esos valores. Además de que entraban en juego proyectos con nuestros compañeros con discapacidad intelectual y eso nosotros como fundación, ¿qué más podemos pedir? El problema que tiene el calzado ahora mismo respecto a la sostenibilidad y el medio ambiente es que tiene procesos de producción muy contaminantes por químicos que se utilizan, por muchísimos productos, pesticidas y mucha maquinaria utilizada. Entonces, por eso nosotros tratamos de fabricar con productos naturales, sostenibles, una producción local y una producción bastante también manual. Al final nuestras zapatillas también son 100% veganas donde no se ha sufrido por parte de ningún animal, los materiales son naturales. El futuro de la moda veo que pasa por una moda más sostenible, bien sea porque incluyen materiales reciclados, bien sea porque utilizan productos que son menos tóxicos, menos productos químicos. Entonces, al final, hay pequeñas marcas que están haciéndolo ya como nosotros y empiezan con este tipo o esta filosofía, pero yo creo que al final son las grandes marcas las que ahora también están empujando mucho y están yendo a una moda más ecológica. Gracias. 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 Gracias.